¿Qué es Nexa Fundación? ¡Monta pasquías, Nexa Fundación! Nexa para mí es una fundación que hace un trabajo muy especial con unos niños muy especiales. Es muy difícil y tienen muy pocas naciones. Los conocí hace unos 5 años y es un placer. Y además tengo una compañía de trabajo con un corazón súper grande que lo han dado por ellos. Para nosotros Nexa significa una oportunidad de poder colaborar en una fundación que está 100% con los niños que tienen posibles discapacidades. Para las familias es un suporte imprescindible, muy importante y extremadamente necesario. Y por eso estaremos siempre al costo de Nexa. Que sabéis que yo ya tengo el nuevo calendario. Us animo a tots a que el compreu, quants més, millor pels nens. ¡Monta pasquías, Nexa Fundación! 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 ¡Monta pasquías, Nexa Fundación!